Cecilia, quería que me cuentes sobre esta maratón de lectura que se va a realizar esta semana. Bueno, ¿qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Bueno, mirá, estamos preparando acá junto con Damián, así que nos enganchas en los ensayos. Como todos saben, todos los años la Fundación LEER organiza maratones de lectura. Este año es el 27, este viernes, 27 de septiembre. Por lo general siempre es la misma época. La idea es generar un espacio de lectura. Siempre en la escuela tenemos esos espacios, pero está bueno generar otro tipo de espacio que lo vamos a hacer en la Plaza San Martín, como hacemos todos los años. Y generar el vínculo con la familia, sobre todo, porque además de los chicos van a participar en parte de la familia. Sí, sí. Siempre se invita a la comunidad, ya sea abuelos, papá, mamá, tía, alguien que quiera venir a leer, porque la consigna de este año es leer para otros, es llevar más lejos la lectura. Así que están invitadas muchas familias que van a venir a compartir la lectura con los chicos. O sea, cada año, cada docente prepara con su grupo de alumnos una actividad de lectura. Es una maratón nacional, ¿no? Sí, sí, sí. La Fundación LEER es a nivel nacional, así que todas las escuelas este viernes van a estar leyendo. Bueno, es interesante esto que hace esta fundación para poder llevar el tema de la lectura a algo cotidiano, a que los chicos aprendan a leerlo y a llevarlo algo de todos los días y poder analizar textos, que es dificultoso, vos sos chiquito, aprender eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre la Fundación LEER, uno se acopló a la idea de esta fundación, porque te vuelvo a repetir, es generar otro espacio tal vez distinto al aire libre, que no va acá en la escuela, siempre en los salones o en la biblioteca. Y invitar siempre a gente de la comunidad también está bueno, porque acercamos a las familias. Y los chicos comparten con ellos y también después se interactúa. Por ejemplo, ellos van a representar, que ahora ellos les van a contar, una obrita que va a ver otros espectadores mirándolos, ¿no es cierto? Es un cuento muy lindo, que da para pensar, para que todos reflexionemos. Esa es la idea también, siempre dejar un mensaje. Pero cada año elige, digamos, es libre. Elige de acuerdo a lo que están viendo en el salón o el interés de los chicos. Cada docente con su grupo de alumnos elige qué va a leer. Y también tiene que ver con el proyecto que estén trabajando cada docente con su grupo. Por ejemplo, los de tercero que están trabajando los cuentos de terror, ellos van a dramatizar una canción que tiene que ver con lo que es de los cuentos de terror. Primero va a ser con los limericks, que también los están trabajando. Y nosotros, como tenemos un día que trabajamos todos en mi biblioteca con un proyecto óblico, lo que van a hacer ellos, van a dramatizar una obra que ya la leyeron con Ceci los días lunes que tienen en la biblioteca. Sí. Y también, bueno, esto está también con misterio, con detectives, todo eso. Pero también quiero aclarar que, por lo general, yo siempre llevo libros de la biblioteca, los pongo en algún rinconcito, en alguna mesa. Entonces, una vez que ellos terminaron, digamos, con sus señoritas y con sus compañeros, pueden elegir el libro que quieran y sentarse y seguir leyendo. Es lindo lo que decís, de que ellos mismos tengan autonomía y vayan y lean el libro que ellos quieran. Por supuesto, esa es la idea. Y también, como todos los años, tenemos que imaginar y pensar un medidor de lectura. Porque después, al finalizar la jornada, tenemos que enviar a la Fundación Leer qué cantidad estimativamente se leyó, ya sea una poesía, un cuento, lo que sea. Y no sé si vos te acordás que este año festejamos los 141 años de la escuela número 2. Y ellos también lo saben, hubo un ombú en nuestro patio, que es el que está ahora en el bañero municipal. Entonces, con la señal de plástica, ella nos va a hacer la silueta del ombú y después ellos van a completar el ombú con hojitas, de acuerdo, digamos, si leyeron uno o dos cuentos o escucharon también uno o dos cuentos, agarran las hojitas y van a ir completando el ombú de la escuela. Contaremos después cuántas hojitas tiene el ombú y eso va a ser el medidor nuestro de lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!